Yeah, nunca laqueando, siempre tengo mis pistolas al lado Yeah, yo ando con Dios pero el diablo es medio malintencionado Llego para los hoteles y entro por donde entran los empleados Yeah, seguridad que me manda el presidente en el piso posteado Mis fanáticos en el lobby me esperan porque saben que siempre bajo Yeah, me escriben sus cartas, la leo, sonrío, la guardo debajo De mi cama donde están mis esqueletos pa' que sean iluminados Yo me he caído pero ninguna caída me ha derrotado Yeah, padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, mami, tenía más pelo grise Quise ser mida pero el oro no te hace felices Yeah, padre, tiempo, necesito un favor Que un ratito el tiempo me frise Llegué de gira, papi, tenía más pelo grise Quise ser mida pero el oro no te hace felices No me pregunten por ayer que yo estoy viviendo hoy Estoy perdido en mi cabeza, yo no sé ni dónde estoy Estoy perdido en mi cabeza pero sé pa' dónde voy Pero sé pa' dónde voy, pero sé pa' dónde voy No me quedo, si hay energía rara yo me voy No me la tienen que dar si yo mismo me la doy No confío, mis clopetas tienen chips, no ahoy Ellos saben por lo mío, siempre yo lo doy to' Pa' que se monten ellos primero me voy yo Con lo mismo con quien estaba en el hoyo Ahora estamos engrasados que bien bacon goico Tan duro pichando, ya mismo me voy pro Pare el tiempo, va muy rápido, por favor, el tiempo Perdona lo malo, estaba buscando alimento No corta maquina, seguí en un procedimiento No me he reparado, tanto yo lo siento Es que soy humano, tengo mis defectos Ellos ven las redes, todos lindos y contentos No ven todas las frustraciones y aborrecimientos Oh, 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 párame el reloj Queda muy veloj, bájale como dos Oh, 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 párame el reloj Queda muy veloj, bájale como dos Bájale dos, estoy arriba, cerca de Marte, echar el ledo El reloj sigue corriendo y va aumentando el miedo Si tú eres palomo, toro, contigo no puedo Si tú eres real conmigo, quédate que velo Si tú eres leal conmigo, ya tienes el cielo Yo hace tiempo escribí la carta de mi despedida Y solo dice que no monta nadie Es mi fucking tema, si me muero con los ponches Saitama, son mis estudiantes genos Soy un HP, pero hijo de puta de los buenos Nadie es más duro que yo en el mundo Respiro, ando a menos que aguante respiración Flow sin expiración, flow sin explicación Ven cómo lo hago, mirándome con admiración Aún me cerraron puertas, pero tuve la combinación Me copian los flows, me alegra ser viles de inspiración Yeah, la vida es muy corta pa' quejarte Padre tiempo, dime cuánto cuarto hay que darte ¿Qué tengo que hacer pa' que me dejes un trato aparte? Porfa, ayúdame, no me hagas robarte La vida es muy corta pa' quejarte Padre tiempo, dime cuánto cuarto hay que darte ¿Qué tengo que hacer pa' que me dejes un trato aparte? Porfa, ayúdame, no me hagas robarte Ya no hay mucho que hablar Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con la pieza semi-auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios, soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol You fuck with me, you disappear into the vortex Your blood on me, I'm finna wear it like a cortex Your doverine, I'm finna bring it to your doorsteps Man, I've been out here pulling strings like a Bowflex How I do anything is how I do everything I'm stuck in the belly of the beast like a belly ring Every time I sell it ring Like freedom, I let it ring I'm sleeping, I never dream Too much Promethizine Con todo este perico I can orchestrate the kilo But I don't wanna face the rico I'm finna take off on the G4 Take our first and finally So did this one for my amigo Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con las piezas en mi auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios, soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Ahora cuando sale el sol Camino minado a un subestimado Iluminati no, pero por Dios iluminado Sin privacidad, pero volamos en privado Antes nunca me invitaban para nada Ahora tengo hasta lista de invitados Yo he gritado a los cielos Pidiendo perdón por todos mis pecados Si a veces pierdo las batallas contra mis demonios Y nuevamente yo vuelvo y los hago Estudiante de la vida, todos los días aprendemos algo Me siento maestro por todo esto que yo cargo Yo estoy buscando paz mental, extraño esos días de niño Cuando solamente tenía que buscar a guardo Casi ya ni salgo Tengo muchos envidiosos, mejor yo me guardo No es que tenga miedo, pero yo he aprendido Que todo lo que me dicen, todas estas voces en mi cabeza Es mejor hasta ignorarlo y ya no hay que hablar Tengo que josear, yo no puedo parar Siempre supe que algún día se me iba a dar Yo dormía en el auto con las piezas en mi auto Ahora tengo un par de automóviles en mi collar Si no te debo, no me pidas un favor De los guerreros de Dios, soy el gladiador Siempre lo tuve, no lo dudes No estaban cuando solo había nubes Nube ahora cuando sale el sol Everything's for it No, 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 no Desde el chamaquito soñé con todo esto Nunca me quité con mis cojones puestos Ganándome los socios y honestos Pero puesto, siempre he puesto Yeah, dos mil en maones, Jami, Dice H, cabrón ¿Dónde usted cree que te sumis? Yo, cargo la H en mi espalda como una mochila en la UNI De, camino pa' el A con cuarto mío y una maleta Tumi Ey, skr skr en el Ashton y no soy Mila Kuni El octavo Hokage, no sé por qué roncan sabiendo que solo son Chuni Yo, salgo de noche, me dicen el Batman soy el Adios Clooney No, me creían y se hacen los locos cada vez que me ven el movie Ey, el conejo tiene la pistola esta vez y no el de Yonago Ni soy top tres, pero saben muy bien que no soy ni el tres ni el dos Me quieren frenar, pero vela, acelera, acelera, Angel, dos Si te veo con los hopstores hop también, no me digan mis bro Y si te veo con los hopstores hop también, free a to' mis bro Ey, Nueva York con Mbappé, Hakimi comiendo sashimi en Nobu Yo, yo estaba en Caguas vendiendo zapatos de mujeres en Nobu Por eso pa' mí el dinero es precioso como la sortija de Gollum No me hables de Bochinche pa' soltar la G de Molu Y yo no confío, yo no tengo mucho pa' na' Yo, lo que tengo son dos glock, twin, habitación, dos camas Si la poli pregunta, yo solamente sé nada No me falte respeto, que tú no quieres ser drama Y yo no confío, yo no tengo mucho pa' na' Yo, lo que tengo son dos glock, twin, habitación, dos camas Si la poli pregunta, yo solamente sé nada Y si no lo pillamos hoy, lo cogemos mañana Dímelo papi, bendiciones Este, mira, acabamos de quedar a ver el tema de Layo con Future Y voy de camino para Gecko a comer Y queríamos hacer el video allí mismo, coño maricón Pa' que le yeques, pa' tirar eso I fight a bitch with all my diamond chains on Yeah, 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 yeah Put up I play with the punani with my reins on She came on Yeah Four rallies and two APs That's how you know I miss you Yeah, yeah, yeah Young bad bitch I just fall her cause she mine, mine, mine She fucking on a lead, nigga Fuckin' a rich, nigga Yeah Cuatro rollies, dos APs Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscándome un check Carre for it, ni no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J Cuatro rollies, dos APs Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga buscándome un check Carre for it, ni no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS, UVA, J Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Duro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo de encer libre Eli Young go, Winchester, D-Y No confío en nadie, solo mi mind Yeah Tengo a Biden en la muñeca Esta roleta es presidencial Ven a mi madre en la calle Le dicen Sol María Wow, ese niño especial Ella sepa más veces Pero sabe que solamente le hablan al real Quien casa el campo jugando par de hoyos Con Mateo estoy tirando pa' pal Esta cabrón como Dios me cuida cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, estamos caros cristal Hablan de mí y no saben de mí, no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a prestar No soy de medallo pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G-L-S-U-V-A, Jack White on white, I don't need a gold spider Rose run snow white Cap on the paddock, I'm cap on the road, nigga I'm a rich nigga Pretty the one I adore Hundreds of thousands or more I'm spinning galore Copping new diamonds for sure Spending new money for sure 680 Maybach for sure Do what I say, that's for sure Sip margaritas and play by the shore For the one I adore Ain't takin' shorts Proud of me, Glock on me, ready for war Hopping outside with my goons at the door Try not to slide with your nigga some whore Try to be modest on how there is someone I gave you turnover, take a banana Pulled down the mall, just a sharp different level Turned about stars, got certified bells Dancing with the devil, got certified hitters Smoke you like hookah, I'm blind you, I'ma kill us I need a toxic bitch Cause I know the love she gives That's my toxic swing Feel like I'm winning again Put up Yeah Feel like I'm winning again Cuatro rolli, dos japes Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el pastel Young rich nigga, buscándome un check Carro el foren y no estés No soy de medallios, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex GLS, UV, AJ Cuatro rolli, dos japes Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el pastel Young rich nigga, buscándome un check Carro el foren y no estés No soy de medallios, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex GLS, UV, AJ Y baby yo te amo, pero tengo que buscarme este dinero Joceando como Ronald pa' vivir como Quilero Pastilla amarilla, punto 10 homero Ni la tengo encima, estoy rodeado de pistolero Hablan a mi espalda, pero yo siempre me entero No confío en nadie, solo mami en el cartero Carro sin tablilla, vestido de negro Mis diablos to' son de fábrica sin ser pepero Y si salimos, estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales Si salimos, estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales I'm talking Lamborghini love Inventador adventures Far from the sticks, niggas spinning out in the trenches My Mary Darius Get the Dior, she a doll Then when I come through the door She wanna suck on your ball I put her in elite shit No weak shit Snowflake, Van Cleef shit But if she leaves, she can't keep shit Keep this, I'm not the one these hoes chat bout They tripping, what's that bout? I'm thinking why these niggas go that bout? Man, that's how it go Can't be saying you be sliding And you ain't down the slide When you fuck with me That's how we roll We gon' see when we collide If you niggas outside moving properly Si salimos Estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales Si salimos Estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales Nigga, I'm all iced out I'm all priced out Si 50 busca el strap, eso es click, let lights out Left into the bank like, ha, ha We're not cash out Estos cabrones se estiran después los ve abrazao Diosito, cuídame, cuídame A todos los míos cuando yo no estoy presente Que si les pasa algo, si les pasa algo Saben que yo salgo, ellos saben que yo salgo Saben que yo salgo como una gata recién dejá El peine tiene 15 cabos, una docena más Los billetes son azules y de 100 nada más Jugando vivo, por eso ando con mis pendejas Y si salimos Estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales Y si salimos Estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo Con todos mis anormales, manitos somos pales Estos cabrones no salen porque estos vistos saben que estamos vivos En la hora, golly bust down, nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas Cuando lavo ropa no chequeo los bolsillos Siempre encuentro un par de miles en la secadora En el jet free estoy contando tanto money Creo que yo necesito una calculadora En el jet key a 200 yo no fallo Mira como lo tengo montado en la ola Ella aventurea como dora las escoras En el backpack codey de crema a la soda Todos los phillips tienen hash, mira el chery, veladona En Barcelona coronando con el Benny, con el mora Dile que esto es soft boy, nigga, esto no es una moda En el backwood wedding cake sin la boda Tengo moña del tamaño Baby Yoda Tengo sniper como coda Como tanto que mi grinder es una batidora Ella con el trape como Kobe con la bola Dime qué Carajo quieres tú ahora Qué carajo quieres tú ahora Estos cabrones ponen tantos huevos Que le voy a regalar una incubadora Qué carajo quieres tú ahora Golly bust down, nigga, ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas En el funny pack tengo una clopeta, mi tarjeta, una seta pa' la pepa y la hot con Ellos me quieren ver abajo pero esto va pa' largo así que tírate pa' atrás y busca el popcorn Todos los míos meten mano donde sea que nos veamos Nos matamos como Nueva York y Boston Cada vez que poppy baja de la finca son doscientas helles en el baúl de la Yukon Estoy adelante como si pedí el shotgun Estos pegadísimos como el arroz con con Cada vez que me paro en el plato, honron Ando con la banda como alguien que toca trombón No buscan la sangre, le gusta la carne well done Big Glock hace un Big Bang como Sheldon Si tuvimos beef nunca va a haber un perdón Yo me hice loco pero supe que tenía el don Dime, qué carajo quieres tú ahora Qué carajo quieres tú ahora Qué carajo quieres tú ahora Si tú la montabas hace un par de años pero no me hable de antes, háblame de horas Y qué carajo quieres tú ahora Golly bust down, niña ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas Dime, qué carajo quieres tú ahora Golly bust down, niña ni veo la hora Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas El dinero es tiempo pero yo te cobro un par de horas Así Se hizo en Colombia con Mohamed La amiga de México dice, papi, no mames Cada vez que me voy dice que no valgo na' Le gusta mi sexo, pero quiere algo más Baby, vamos a chingar o na' Mike, qué rica tu aroma Vente el traje pa' que coma Y que repita Ya no salgo mucho, pero ven pa' la cuevita Que tengo la salsa que te gusta pa' que fumes Bella calladita, como mi nombre grita Arrebatar que tú te ves más bonita Vamos a chingar o na' Dime que tengo ganas Quiere ser de corrido, tú no eres humana Mami, yo no olvido, tú sabes la mojada Posiciones gemidos, tú estás gente mojada Tú no tienes moda, le se lo pone en la boca y ni dice buenos días Son las seis, empezamos desde el mediodía El amor murió, pero este bicho da vida No te despidas, que sabes que tengo salsa en el backwood Baby, pon el moon, sabes que me encanta cuando tú le das con actitud Ella vino con falda sin panty y yo con manicú Me dijo que nadie lo hace como yo, pero es que quiere algo más Baby, vamos a chingar o na' Mike, qué rica tu aroma Vente traje pa' que coma Y que repita Ya no salgo mucho, pero ven pa' la cuevita Que tengo las asas que te gustan pa' que fumes Bella calladita, como mi nombre grita Arrebatar que tú te ves más bonita Leben esa asas que te gustan pa' que боль Lo hace nada No, ni dice nada Lo hace no está O no fui con tantas Marqué Ella嗆 Así que bueno Quiere coco chanelo y mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chinamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Qué rica te bebe en mini, trajecito bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Una dimana monté en la Rolls Royce Y le puse John Jimmy Yo no soy malo na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mil andré, compra después de Parimini Son marino Todo por debajo, el agua es un marino La maña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos, nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, lo golpe en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada, je Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puesta, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ay, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Hennessy, pero no juega a Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucano, fumando juca, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos verano Ey, me siento lucas cada vez que tiro porque no fallamos Ey, me siento lucas pa' guro, gripeándote Gucci italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el fego y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamos, ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, pregunta por mí, ella lo niega Ay, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillando, me dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije qué tal si lo hacemos otra vez Me dijo, pues claro, cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama, yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos encaletao por si no llego Sabes que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, te conoces, real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y sabe ña lo que hay Nigga, I'm a pa'o como la Melo Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, te conoces, real Yo real, nací, real, me muero Si la calle llama, yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre 8, 9, 11, las carreras de la fiebre Frío en mi, canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima, yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a los indíseles en fa, ando a furio 15 mujeres vestidas de blanco En casa de campo, no le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro cactus Después que termina el show, me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando vacu Todos los OG me dicen stay focused La fama es una putara, me dijo, va tú Y yo me la clavo, que ella se pone Tengo la ruta, también la pone Y no me igualan, ni aunque me clonen Yo dudo mucho, que me destronen A mí me quieren las casas, bichote Ey, y me respetan los patrones La tengo encima, no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloque y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todos los que me jodí saben ya la que hay Ni gama por como la Melo Malito dinero Como te odio Hijo de puta te quiero Te adoro y te amo Detrás de los ceros Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares Coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces nosotros mismos los creamos Ando con 80 Esas son dos glopetas Clavas dentro de la G-Wagon Se cae un oh La champán se destapa Brindamos las copas Chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron miela Después se la tragaron Ey Soy la corriente Kilua Mi flow tan pesado Necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que la piel se les muda Ey Llego pa' Chile Y me dicen que soy un poeta El adiós Neruda Ey Dicen que el año es de ellos Me río en silencio Ellos lo juran Ey Ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara Se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo en los hombros Ya mismo Y si lo sacuda Estoy en tu bloque Frío con cojones Con todos mis relojes Pulseras y Cuban Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Nada nuevo Le di un beso En la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos En caletao Por si no llego Sabe que estoy Ice frío Yellow Llego al bloc Y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero Como Marcelo Del suelo Pa'l cielo Todo lo que me jode Saben ya lo que hay Nigga I'm a pa'o Como la Melo Ice frío Yellow Llego al bloc Y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero De peso en peso llego a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón Como Ñejo, esto está cabrón De peso en peso llego a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón From a dollar to a million God willing one day I see a billion We ain't goin' broke my hundred day right to the city I'm Lord Peso, hundo, met the bitch in Puerto Rico She gon' snuck up with her eyes closed Tip a bitch a lil' bankroll Que lo que, bring that pussy underlay Shit so bad I just might eat it just like Chifrelet Pull up with a mami chula Rich bitch but no cougar I took your bitch, you loser I'm cooler than a cooler Migo, honcho, I speak facts No cap, no sombrero All cash turn a ten into blue deneros Hit a lick and a trap Got the block on fuego Naked wrist on frio Drop a foe all in the Faygo She keeps saying cuevo Told that bitch get off my huevos And she still drinking Drank about her extra neo We ain't signed one for a whole month That's Puerto Rico Rico, I just ran out of work Necesito un kilo Oh De peso en peso llevo a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón Como Ñejo esto está cabrón Yeah De peso en peso llevo a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón De pesito en pesito tengo un par de ceros No me quito necesito hacer este dinero Vamos arriba no me creen pues miren el tablero Dime ruso estoy brillando gracias a mi joyero Oh El favorito de los holopero Oh Bolsa de grama como un jardinero Oh Él se habla mucho pero no va a ser lo no No va a ser lo no Esto es peso en peso Mil en mil Buscando dinero yo ni puedo dormir Subí el precio, subí el kick Oh si es mi estilo es vivir De cien en cien llegamos a los mil Las pacas tienen refill Llegamos al millón tan solo me resta decir que muchas gracias Yo no desampararme a la distancia Ahora todo lo que tiro lo convertimos en ganancia Con una mami fumando por Francia Que se le caen los panties cuando huele mi fragancia Dueño de las sustancias que quema Seguimos duplicando De peso al cien ahora los mil están bajando Pa' llegar tuvimos que jodernos Y caminar descalzo por entre medio del infierno Gracias a las bendiciones aún sigo sobreviviendo El adiós yo monté la ruta corona Y se están muriendo de envidia De peso en peso llego a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón Como Ñejo esto está cabrón Yeah, de peso en peso llego a cien Y de cien en cien llegamos a los mil Y de mil en mil llegamos al millón Y de cien llegamos a los mil Mala mía, baby, acabo de aterrizar y ya veo que mis textos no te llegan Sé que los secretos se convierten en rumores Ya tú sabes qué pasa cuando los rumores se riegan Ojo por ojo yo me ciego, tú te ciegas Un par de mentiras yo lo niego, tú lo niegas Me dijo amarte, es difícil con cojones Y si vas a tener segundo plato, por lo menos fiega Quieres 50-50, eso de 80-20 ya no brega El rumor no es suficiente, me dice que ya no le da Yo cargo un micro, no hay doble cara en la moneda En mi cabeza sin pagar la renta gratis te hospeda ¿Cómo te voy a cobrar? Yeah Me dijo que no la buscara, mejor busque a Dios Pues entonces me toca orar, yeah Pa' empezar con alguien nuevo, yo prefiero contigo de nuevo Algo va a empezar, coge ese blumen y ahora qué tal Tú las fotos no las vayas a quemar Todavía que podemos mejorar En mi cabeza vive, no te vayas a mudar Sé que en mis acciones te pone a dudar Pero dime algo, no vaya a callar Ya no puedo, en su mente quiere pa' como subir los dos dedos Le puso un candado a su cor a Toledo Y si no estás tú, baby, ¿dónde yo quedo? En el limbo, pero no estoy en Hawái Ponte mis zapatos, voy pa' atrás a buscar tu side Piensas en los malos momentos tantos lindos que hay Edúcame, yo quiero un doctorado, doctor unida Y si me dejas puedo estudiar Coge ese blumen y ahora qué tal Tú las fotos no las vayas a quemar Todavía que podemos mejorar En mi cabeza vive, no te vayas a mudar Sé que en mis acciones te pone a dudar Pero dime algo, no vaya a callar Y quizá tú no te quieres ni quedar Si no sé amarte, tú me puedes educar No sé amarte, tú me puedes educar Trajo pa'le friends Son todas tense Ella tiene su estilo Y ella no sigue tense Si baila pa' mí Te tiro pa'le bench, bench La monta en el bench, bench Dale mami, dance, dance This my stripper se me atrepa en el tubo When she started bouncing, baby, ya no se detuvo La marri chingando, hacemos el nudo Yo la llevo a Mars, me siento como Bruno, como brujo, yo le hechizo Start a spuckin' on the couch y terminamos en el piso Si me vengo adentro es que ya quiso Porque antes de venirme yo le aviso La baby quiere un puff como Diddy Pacu, si ya no prenden Philly Se pasa en el bloque metida por North Philly Trapeando ya tiene su drug dealing Y yo soy su cliente Ese cuerpo es mi dosis, baby, me pongo impaciente Cuando no te veo a ti recuerdo que soy tu paciente Veo ese booty 3D como si me engancha los lentes Cuando yo te doy un palo me siento Robert Clemente Tú te mojas todo así y yo me pongo caliente Cambio el clima, siento el cambio en el ambiente Ella quería colgarte y yo me le venía en los dientes Tick back bitch con su cara angelical Somos friend pero sin Prenson, ya tenemos historial Grabo con el iPhone pa' enseñarle el tutorial De cómo la hago venir, de cómo la pongo el cuelgar Le paso el squeegee y está mojado pero la seco Baby el que te toca tiene un pasaje pa'l hueco Yo sigo haciendo chavos con los tecos Ya me crees que saco pa' comprarte los patecos Y las carteras Prada Siempre hay un caso cuando se me ven alzadas Ella me agita guerra y yo la fijo con mi espada Ya estamos envueltos en el juego y no somos nada Solo Trens, son todas tense Ella tiene su estilo No sigue Trens, si baila pa' mi Te tiro pa' el bench, bench La monta en el bench, bench Dale mami, dance, dance Trens kid, every year I want some new shit Too rich, it's with 40 in my new fits New splits, daddy punchin' niggas too sick You a fine girl, nice curls, we can do shit You ain't never met a real nigga, let me show you Back shots, know you like that cause I know you Too late, just my type, couldn't roll you Normally I'm not the cuff and tape, I ain't gon' hold you But I chose you I'ma keep you live as long as you do what you post to Music movin' coastal, rappin' I got vocals So I do for the drip, I ain't social Different type of life, changin' channels like it's Roku I don't trust shit, off a vibe, I ain't smokin' I just be fast with bitches, keep rock stage trap Then prepare kids, I gotta go loco Friends, son todas tense Ella tiene su estilo No sigue Trens, si baila pa' mi Te tiro pa' el bench La monta en el bench, bench Dale mami, dance, dance Yeah, yeah, yeah Ese culo es uno de uno Explosiva como cuando juegas con los duty de la DR1 Hacemos una porno, si quieres llamo a Nuno Pa' que te grabe con toda tu amistad de handicap, cuatro a uno Y al que te toque click, clack Que tú quieres las uñas, sí, like Me dijo, quiero ir para H Porque soy como en Cali, Tupac Medusa en tu blusa, Versace En la cartera Gucci, tres racks Siempre en altura como Rosalía Y los apanaches, tú supiste que este bicho es crack ¿Qué? ¡Pasic! 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 Me dice quizá, tal vez no me quiere dar cuela Hay fontesto verde celda, de tu amor estoy preso celda La vida es dura como un drelo, verdad, yeah Me tiene en huelga y eso pesa más como jet lag Tú tienes el corazón frío como froyo Sube y baja tú como yo-yo No soy malo pero tú me ves como un villano Como yo-yo-yo, yo estaba en hoyo, al salir del hoyo Tú estabas ahí dándome apoyo, ahora me odio Hay muchos peces en el mar y eso me tiene mal Sabiendo cómo eres y lo bien que tú sabes nadar Y hablándote claro, si no es por ti yo ni quiero pescar Yo boto la caña, tomo roncaña, solo por ti me pongo a mezclar Champa en boca, tequila, mezcal Mi corazón hace tum-tum si te veo llegar Cuidado pum-pum si te van a tocar Que eso es mío, todo esto es tuyo, no hay más na' que buscar Y yo sé que da mucho miedo volver a empezar Májá, eso es normal Májá, pero las fotos no las vayas a borrar Májá, esas heridas con el tiempo va a curar Májá, tú del pasado no me vayas a preguntar Májá, yeah Mensajes verdes pa' esta pesto Me dejen sin todos mis textos Tú la musa de todos mis temas Te voy a pasar un por ciento Me pregunta por qué la amo sonriendo con texto Por qué me siento en casa cada vez que lo meto Ya no prometo porque las acciones hablan más Eso lo entiendo Todos los días, tú haces más de un 10K Mi cabeza corriendo Y es difícil vivir en paz Cuando el mundo siempre está viendo Solo contamos dinero Yo no cuento nuestros secretos Todos nuestros momentos Yo a nadie le cuento Eso es algo que es nuestro Parece un serpiente Tú con tanto veneno No me digas que me amas Cuando los dos sabemos que no Sí Bye Yeah Louvi V Louboutin Christian Roba las suelas Tanto hielo Coño vela Como tú no te congela 2 Glock 40 El man aparece en gemela M3D3G M.O.M. M.O.N. So, Margiela Louvi V Louboutin Christian Roba las suelas Tanto hielo Coño vela Como tú no te congela 2 Glock 40 El man aparece en gemela M3A3M Moncler makes him like Jela Tirale, vamonos Hit him up, gotta go I do a drill in the Prada code I wanna shoot him like Adios If he survive, I gotta kick in the door K-L-K, I wanna shoot him some more Don't know if that's him, I'm not even sure I go on the drum, I shoot up the Porsche I got assassin Group of niggas that don't care about fashion Keep them inside cause them niggas are sad Take what they want, they don't think about accent Buck 50, they ain't think about crashing Then I pay him off when I pick up that backhand Then that's why I be sure I'm never lacking We see an op, get a nigga fat Hit him three times, uno, dos, tres Too many thoughts, hit him in his head Hey, don't make it home, niggas getting brad Niggas want money, nigga make him pan Niggas be recording everything I said Niggas be the cops, niggas be the feds Niggas be the ops, niggas be the Louis V, Louis Vuitton, Cristian, roja la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos globes, 40 El man aparece en gemela M3A3M Moncler, Niggas, Margiela Louis V, Louis Vuitton, Cristian, roja la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos globes, 40 El man aparece en gemela M3A3M Moncler, Niggas, Margiela Quieren mis cones, va que tú lo quieres Será pa' brincarme la vuelta No ven lo que me jodí Solo ven que yo tengo la vida resuelta No, yo no mando, me monto en el carro Me encanta verlo todo de cerca Me dicen en la tú eres artista No puedes estar ya en esa M3SRT Tarjeta negra American Express Tengo panas holoperos que te venden peli Tienes LTCBD Gastando dinero El 2020 sos un TVT Tengo lacones Como cuatro barras, el ETE Wow, qué clase de filoteo Todos los carros europeos M3 lo vispeo Ey, si no es walk ni cipeo Ey, me tiran pero estoy tirado en casa del campo Practicando mil chipeo Ey, real trap, nigga Si no estoy en el estudio, buscan el correo Louis V, Louis Vuitton, Cristian, roja la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos globes, 40 El man aparece en gemela M3A3M Moncler, Mason, Margiela Louis V, Louis Vuitton, Cristian, roja la suela Tanto hielo, coño vela Como tú no te congela Dos globes, 40 El man aparece en gemela M3A3M Moncler, Mason, Margiela Quiero pensar que voy pa'l cielo Pero a veces yo no sé, te soy sincero Si muero quizás vea, Dios, quién sabe si me quemo A veces no sé pa' dónde voy perdido como nemo Solo sé que todos los míos estamos haciendo dinero No es malo tener nuestros demonios si los reconocemos No, no, malo es cuando nos convertimos en alguien que no somos y lo sabemos Sí, sí, cuando tocamos fondo nos miramos al fondo y nos conocemos Sí, sí, yeah, yeah Y el dinero no lo es todo, pero vivo más tranquilo Con las cuentas llenas y el corazón vacío Me tiran sin saber que pa' los lados yo ni miro Yo no les hago caso, saben dónde me paso Me siento orgulloso si en el espejo me miro Me hice multimillonario estando herido Yo estoy arriba, me quieren tumbar como un corrido Pero estoy pa' los cuartos, no estoy pa' los atrasos A mí surre los asistos, me dicen campazo Ese cabrón no es pa' los monajes, pa' los mazos Rigan, nigga, aprovechame que estamos escasos Pa' mí solo hay aprendizaje, no existen fracasos Y la lluvia nunca es campo Voy en contra del viento y la marea Dios no deja un guerrero en el campo, yeah Y yo trato solamente pesco pa' sobrevivir Quiero pensar que voy pa'l cielo Pero a veces yo no sé, te soy sincero Si muero quizá pega, Dios, quién sabe si me quemo A veces no sé pa' dónde voy, perdido como Nemo Solo sé que todos los míos estamos haciendo dinero Oh, oh, oh No es malo tener nuestros demonios si los reconocemos No, no Malo es cuando nos convertimos en alguien que no somos y lo sabemos Si, si Cuando tocamos fondo, nos miramos al fondo y nos conocemos Si, si Hello Dímelo cantando, Rubirosa ¿Qué es lo que, mi rey? Aquí, haciendo un par de cositas y tú, cuéntame, ¿qué pasó? Dime ¿Cómo? Pero ven acá, Rubirosa Yo creía que tú eres un tipo inteligente Pero al parecer tú no eres inteligente, ¿no? Tú lo que eres brutísimo, ¿eh? ¿Tú no sabes que el adiós Carrion sale ese mismo día también? Diablo, coño Cancela esto Ema, no cancelen nada, lo voy a cancelar yo mismo Olvídate de eso, hablamos nunca Reuniones millonarias, champán, comida cruda El somario me dice, saldo, nexo, va con guda Una mansión en Palma, también está el penjado en Ciudad Ellos dicen que el año es de ellos, no los veo, tengo mis dudas Marte de galería Un martes gasté 10 mil dólares en gallery Antes no cobraba, pero subimos de salary No me tires, no me tires que yo no contesto por fallarme a la gerencia Estaba aburrido en Nueva York, coge un vuelo pa' Francia Hablando mal de mí, ellos pueden verse mal El talento hay que practicar sin descanso, pa' cerrar los ojos Me tengo que hasta medicar No me puedo dormir 2017 Yo estaba cobrando varias mil Ahora son 300 para el año nuevo recibir Yo me abro las puertas, no me las tienes que tú abrir Ustedes solo han visto COVID beef en el 2008 con Shakil No me hagas tú reír Yo visualicé, el futuro yo lo pude predecir Doctor Strange es algo extraño, no te puedo ni decir Yeah, cada vez que doy un palo Yo en uno, nigga, albatros Tú eres de los que llaman a lacones en altavoz Tienes algo en el pecho, pues entonces háblalo Solo en mi cuello, tengo más que en su catálogo Shhh, tú baja la voz I see you when I see you, yo no mando párrafos Estoy tirado en gecko, sushi, DIY, espárrago Los tuyos pueden trabajar pa' Nat Geo, lo narran todos En Nueva York, con la movie como Frank Sinatra Se copian de mí, no me está mal si me idolatran Me siento a cargo de estos niños como un pediatra Vivo en el presente, no, yo nunca miro pa' atrás John Wick, si tocas uno de mis perros Bob el constructor, yo nunca salgo sin mi hierro Tantos Benjamines que esto es una noche de entierro Mi círculo parece un contrato, como lo cierro That's right, it's the goat The goat Toca no, yo no me dice Alg demo de muata Mucha noche de monte Hatta Quo Quanto Quanto Quanto